Gracias por continuar con nosotros en este espacio de televisión tabasqueña, ya son las dos de la tarde con veinte minutos, le recordamos a todos ustedes, tenemos una línea de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, alguna duda, alguna cuestión que quieran presentarnos, que se esté presentando en su localidad, pueden enviarnos un mensaje al nueve nueve treinta y tres cero seis cero cinco diecisiete, aquí estaremos precisamente a través de de esta computadora dispositivo para responder cada una de sus inquietudes y también para aquellos que quieran saber más con respecto a la jornada electoral del próximo domingo dos de junio, es el momento y es que les voy a presentar a una invitada especial que tenemos en televisión tabasqueña, en la segunda edición, y tenemos a la consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la maestra María Elvia Magaña Sandoval, quien nos hace el honor de estar aquí precisamente a cuatro días ya de la jornada electoral del dos de junio, trabajo intenso, la promoción del voto que ya en estos momentos es lo más importante y sobre todo que se considera que ya la mayoría de los mexicanos tienen definido su voto, ¿cómo está? Pues muy buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por el espacio, para poder compartir esta información muy importante con tu auditorio, y la verdad es que sí estamos todos emocionados, emocionadas porque ya efectivamente estamos a cuatro días de ir a las urnas, de ir a esta cita con la democracia para expresar nuestras decisiones a través del voto. Entonces, ¿qué se está haciendo por parte de este órgano electoral a nivel estatal, el IEPC Tabasco, con respecto a la promoción del voto, a recordarle a los mexicanos, en este caso a los tabasqueños, que tenemos una cita el dos de junio en las diferentes casillas que se instalaban? Claro, pues mira, justamente en estos días han sido intensas entrevistas, promociones en diversos medios de parte de todos mis colegas, consejeros electorales de la presidenta, para recordarle a las y a los tabasqueños que este dos de junio tenemos que ir a votar. Pero a lo largo, a lo largo del proceso electoral a través de la red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática, que es un proyecto que ha venido impulsando ahora en este proceso electoral volcamos todas nuestras actividades a promover el voto, especialmente entre las juventudes. Hemos recorrido los diecisiete municipios de Tabasco, invitamos a las y a los jóvenes de sus municipios a que voluntariamente participaran como coordinadores municipales para promover el voto y hemos tenido inmensa cantidad de actividades en universidades, en preparatorias, donde ya hay muchísimos jóvenes del sexto semestre que tienen su credencial para votar y que van a ir a votar por primera vez. Son más de treinta y dos mil personas que por primera vez van a ir a votar. En Tabasco. Aquí solamente estoy hablando de Tabasco. Los datos que voy a dar solos son de Tabasco y nosotros a través de la red ciudadana con todo mi equipo de trabajo hemos recorrido todo el estado justamente para eso, para promover el voto. Pero además, aparte de esas actividades que se realizan directamente con la gente, con las personas jóvenes a través de la red ciudadana, en el instituto hay varios programas, un propio programa general muy amplio, institucional de promoción del voto. Y este viernes vamos a hacer nuestros últimos grandes eventos, va a haber una caravana instalada que va a salir desde el instituto y que va a ir hasta Plaza de Armas promoviendo el voto. Y por parte de la red ciudadana el propio viernes también vamos a acudir nosotros al Parque Juárez a promover el voto. Queremos llegar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas y por eso nos desplegamos así de esta manera. Saldrán a las calles entonces a recordarle a los tabasqueños que tienen un compromiso este próximo domingo. Exactamente, a invitarles, a recordarles que este domingo 2 de junio es día de fiesta, que nadie falte, todos están invitados. Tenemos una lista nominal que son más de un millón ochocientas mil personas, nuestra lista nominal exactamente un millón ochocientas once mil quinientos cinco personas, de las cuales, fíjate, es muy importante mencionarlo, la mayoría son mujeres. Más del cincuenta por ciento de la lista nominal de electores son mujeres y también cerca del treinta por ciento de la lista nominal son personas jóvenes entre dieciocho y veintinueve años. De ahí la importancia que hayamos estado haciendo énfasis con estos sectores de la población porque es muy 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 importante que los jóvenes participen, los que van a votar por primera vez, los que ya lo han hecho e incentivarlos a que nuevamente lo hagan porque déjame comentarte que hay un fenómeno muy especial, cuando obtienen su credencial para votar un alto porcentaje va y lo hace, pero a la siguiente elección que les tocan ya no van, como que hay un pequeño desencanto ahí, entonces invitarles, decirles por favor a todas las personas jóvenes salgan a votar este dos de junio, no solamente vayan ustedes, inviten a su familia, a sus amigos, es una fiesta, es un compromiso, es un derecho, pero también es una obligación. Así es, y como mencionaban también, estas elecciones se han convertido en las elecciones históricas por el número de votantes, también por el número de cargos que se van a elegir, así que cómo le haremos los tabasqueños este próximo domingo, sobre todo, para saber bien, tanto los adultos, los jóvenes, los que van a votar por primera vez, dónde acudir a votar, todavía esa está la pregunta, siempre es, incluso al mero día de la jornada están preguntando, cómo podemos saber dónde ir a votar. Ay, es muy sencillo, entren a la página del INE o a la propia página del instituto y van a encontrar una liga donde van a poder poner el dato que tienen en su credencial de elector de su distrito y ahí les va a decir cuál es su casilla y dónde está, fácilmente, y yo les recomiendo que por favor lo hagan con antelación para que ese día, el domingo, ya todas y todos sepamos a dónde vamos, a dónde vamos a ir a votar. Especialmente ahora recordarles que hubo un reseccionamiento que se llama, se hizo una nueva distritación y algunas, algunos lugares donde históricamente votábamos pudieron haber cambiado en esos lugares donde hubo una nueva adecuación geográfica de nuestra, de nuestros distritos electorales. Por eso. Importante. Toda esa información está tanto en la página del INE como en la página del Instituto Electoral. Van a ser tres mil ciento once casillas que se van a instalar en todo el territorio estatal a partir de las ocho de la mañana que se abre la votación y hasta las seis de la tarde si ya no hay ningún ciudadano, pero si en cola todavía hay ciudadanas y ciudadanos formados hasta el que el último termine de votar, hasta entonces se cierra la casilla. Tres mil ciento once casillas a lo ancho y largo de todo nuestro territorio estatal y cuarenta casillas especiales cuyas ubicaciones están publicadas ya en la página de nuestro Instituto Electoral. Desde las ocho de la mañana está garantizado también que pues la apertura sea de las casillas sea a tiempo. Muchas veces en otros procesos ha pasado que hay un retraso que luego la gente pues genera un poco de incomodidad, se garantiza de que todo será en tiempo. Estamos haciendo un gran esfuerzo justamente ayer todavía estábamos terminando de afinar porque no queremos tener ningún retraso en ese sentido y es un despliegue logístico increíble que veremos organizando desde ya hace varias semanas para garantizar que los capacitadores, asistentes electorales, que déjame decirte también la mayoría son mujeres, vayan a los domicilios de las y los ciudadanos que fungen como presidentes de las mesas directivas de casilla para llevarlos al lugar donde se va a instalar la casilla que ellos van a presidir. Entonces tenemos implementada toda una una logística para garantizar eso, pero sí decirle a los tabasqueños conocemos nuestro territorio, por ejemplo, hay zonas que están muy muy alejadas, a pesar de eso, nosotros hemos hecho las previsiones para que en la medida de lo posible no se atrase la apertura de ninguna casilla. Vamos a estar monitoreando segundo a segundo la instalación de las casillas desde los sistemas que están implementados tanto por el INE como por el Instituto Electoral para evitar justamente algún atraso. No queremos, no queremos por ningún motivo que llegue un ciudadano a las ocho de la mañana y no pueda votar. Estamos haciendo todo, todo lo institucionalmente posible para garantizar la apertura a las ocho de la mañana y que se extienda con calma, con paz, con armonía esta fiesta ciudadana hasta la hora que termine de votar la última o el último de los ciudadanos. Consejera, aprovechando su visita también, hay una, pues siempre hay una duda con respecto a las personas que están de paso aquí en la entidad o no, o no, o su credencial no es del estado de Tabasco. Las casillas especiales, ¿dónde ubicarlas también? Es una de las demandas de la ciudadanía. Claro, las 40 casillas especiales que se van a instalar este 2 de junio están en la página de nuestro instituto ya la información de los lugares donde van a estar. Y cómo van a hacer las personas que no son de Tabasco para votar, pues se acercan a alguna de esas casillas que le quede más cerca, dependiendo de la actividad que estén haciendo, y ahí en la misma casilla los funcionarios le van a decir que por qué cargos puede votar dependiendo de el registro que tenga, del domicilio que tenga en su credencial para votar. Y yo así quiero llamar, hacer un llamado a la conciencia de las y los ciudadanos tabasqueños, si nosotros podemos llegar hasta las casillas que nos corresponde, hasta la sección que tenemos marcado en nuestro, en nuestra credencial para votar, que lo hagamos. Que dejemos estas boletas de las casillas especiales para aquellos ciudadanos y ciudadanos que verdaderamente no pueden acercarse a su casilla original para votar. Porque así de esta manera nosotros estamos dando oportunidad a que aquellas personas por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares o por lo que sea, no pueden estar cerca de su lugar para votar, puedan ejercer también su derecho al voto. Es muy importante también decirle a la ciudadanía cuáles son los cargos por los que se van a votar. Los cargos federales, pues sabemos, la presidencia de la república, senadurías, diputaciones federales y los cargos locales son la gubernatura, las diputaciones locales y presidencias municipales y regidurías. De manera de que cuando nosotros lleguemos a votar, vamos a tener ahí seis boletas, tres federales y tres locales para ejercer nuestro derecho al voto. Y decirle, pues, recalcar que por favor vayan, vayan este dos de junio a votar y decirles también que lo hagamos de manera informada y consciente. En el instituto electoral, en la página de nuestro instituto, también pueden entrar al sistema Conóceles de candidatas y candidatos, donde van a encontrar información sobre sus candidatas. Ubiquen sus distritos, cuál es el distrito donde le toca votar, entren a Conóceles y vean cuáles son sus candidatos, cuál es su formación académica, su experiencia política y profesional, y sobre todo, cuáles son sus principales propuestas. Pues, maestra, agradecemos muchísimo que el día de hoy nos haya hecho extensiva esta invitación a todos los tabasqueños, al auditorio de televisión tabasqueña, sobre todo en esta invitación, que es para todos nosotros, y sobre todo, como mencionaba, un derecho que tenemos que cumplir el próximo domingo 2 de junio, en punto de las 8 de la mañana, todos salir en familia, o los que están trabajando, pues, también a tomar un ratito de tiempo para ejercer este derecho, es muy importante la decisión que dan nosotros, pero hay que hacerlo de manera responsable. Así es, y yo quiero decirles que también en honor a todas las y los ciudadanos que son funcionarios de casilla y que son personas que dan su trabajo gratuito, sin ninguna remuneración, primero en los días previos en los que se capacitan, y durante todo el domingo, es un trabajo ciudadano, nuestra elección es ciudadana, y ellos, ellas, estarán ahí esperando a sus vecinos para recibir y contar sus votos. Así que, tabasqueños, tabasqueños, este 2 de junio, todo mundo a las casillas a votar. Pues, mi reconocimiento personal para todos ustedes, todo el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, también del INE, por ese trabajo tan importante que han realizado durante casi dos años atrás. Pues, excelente, muchísimas gracias por esta invitación, ella es la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la consejera María Elvia Magaña Sandoval, quien nos hizo esta invitación, y esperamos que sea un éxito de todos los mexicanos este domingo 2 de junio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. De esta manera, nosotros nos vamos rápidamente a una pausa. Regresamos con más.